Levítico capítulo 17 Y habló el Señor a Moisés, diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, diciendo, Este es el mandato expreso del Señor que dice, Cualquier hombre de la casa de Israel, que matare buey u oveja, o cabra en el campamento, o fuera de él, en lugar de ofrecerlos a la puerta del tabernáculo, en sacrificio al Señor, será reo de muerte. Y así será exterminado de la sociedad de su pueblo, como si hubiese cometido un homicidio. Por tanto, los hijos de Israel deben presentar al sacerdote las víctimas, en vez de matarlas, como antes en el campo, para que sean consagradas al Señor ante la puerta del tabernáculo del testimonio, y sacrificadas por los sacerdotes al Señor como víctimas pacíficas. El sacerdote, pues, derramará la sangre sobre el altar del Señor, a la puerta del tabernáculo del testimonio, y quemará la grosura en olor de suavidad al Señor. Y nunca más ya inmolen sus víctimas a los demonios, a cuyo culto se han prostituido. Leí sempiterna será ésta para ellos y sus descendientes. Dirás también a los mismos, cualquiera de la casa de Israel y de los advenedizos que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o víctima, y no la trajere a la entrada del tabernáculo del testimonio, para que sea ofrecida al Señor, será exterminado de la sociedad de su pueblo. Si algún hombre de la casa de Israel y de los forasteros habitantes entre ellos comiere sangre, yo fijaré sobre el tal mi rostro airado, y le exterminaré de la sociedad de su pueblo. Por cuanto la vida del animal está o se sustenta con la sangre, y os la he dado yo para que con ella satisfagáis sobre el altar por vuestras almas, y la sangre sirva de expiación o rescate por el alma. Por eso tengo dicho a los hijos de Israel, ninguno de vosotros comerá sangre, ni tampoco los forasteros que moran entre vosotros. Cualquiera de los hijos de Israel y de los forasteros que moran entre vosotros, si caza o prende fiera o ave, que sea lícito comer, derrame su sangre y cúbrala con tierra. Porque la vida de todo animal está en la sangre, por cuya razón he dicho a los hijos de Israel, No comeréis sangre de ningunos animales, puesto que la vida de la carne está en la sangre, y todo aquel que la comiere será castigado de muerte. Cualquiera persona de los naturales o extranjeros que comiere carne de algún animal que se ha muerto por sí mismo, o ha sido destrozado por alguna bestia, lavará sus vestidos y su mismo cuerpo con agua, y quedará inmundo hasta la tarde, y de este modo se limpiará. Mas, si no lavaré su vestido y cuerpo, llevará la pena de su iniquidad. Levítico, capítulo 18 El Señor habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles de mi parte. Yo soy el Señor Dios vuestro. No seguiréis las usanzas de la tierra de Egipto, donde habéis vivido, ni tomaréis los estilos del país de Canaán, donde yo he de introduciros, ni obraréis conforme a sus leyes. Ejecutaréis mis determinaciones, y observaréis mis preceptos, y por ellos os guiaréis. Yo soy el Señor Dios vuestro. Guardad mis leyes y mandamientos, porque el hombre que los practique, hallará vida en ello. Yo, el Señor. Nadie se juntará carnalmente con su consanguínea, ni tendrá que ver con ella. Yo, el Señor. Oh, mujer, no te unirás en matrimonio, o con tu padre, ni tú, oh varón, con tu madre. Es madre tuya. No descubrirás nada en ella contra el pudor. No tendrás que ver con la mujer de tu padre, porque carne de tu padre ha sido ella. Ni tendrás que ver con hermana tuya de padre o de madre, hora sea nacida en casa o fuera de ella. No tendrás que ver con hija de tu hijo, ni con nieta por parte de hija, por ser sangre tuya. Tampoco tendrás que ver con hija de la mujer de tu padre, a la cual parió ella para tu padre, y es media hermana tuya. No tendrás que ver con la hermana de tu padre, porque es carne de tu mismo padre. No tendrás que ver con la hermana de tu madre, porque es carne de tu madre. No afrentes a tu tío paterno, desposándote con su mujer, la cual es tu parienta por afinidad. No tendrás que ver con tu nuera, porque ella es mujer de tu hijo, y no le hagas tal afrenta. No tendrás que ver con la mujer de tu hermano, porque es carne de tu hermano. No contraerás matrimonio con madre y con hija suya, ni con hija del hijo o de la hija de tu mujer, haciéndole tal afrenta, porque son carne de ella, y tal unión es un incesto. No tomarás por esposa secundaria la hermana de tu esposa, ni tendrás que ver con ella, viviendo todavía esta. No te llegues a la mujer mientras padece el menstruo, ni tengas que ver con ella. No pecarás con la mujer de tu prójimo, ni te contaminarás con semejante unión. No darás hijo tuyo para consagrarle al ídolo Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo el Señor. No cometas pecado de sodomía, porque es una abominación. No pecarás con bestia, ni te manches con ella. Tampoco la mujer se mezclará con bestia, por ser horrible maldad. Huid de todas las impurezas con las que se han ensuciado todas las naciones, que yo desterraré de vuestra vista, las cuales tienen contaminada la tierra, cuyas abominaciones residenciaré yo, para que ella arroje de sí con horror a sus moradores. Guardad mis leyes y determinaciones, y no cometáis ninguna de tales abominaciones, tanto los que sois naturales, como los forasteros que habitan entre vosotros. Porque todas estas cosas execrables las han hecho aquellos que han habitado dicha tierra antes de vosotros, y la tienen infisionada. Mirad, pues, no sea que también os arroje de sí con horror, como arrojó a la gente que os ha precedido, si hacéis semejantes cosas. Cualquiera persona que incurriere en alguna de estas abominaciones será exterminada de su pueblo. Observad mis mandamientos. No hagáis lo que han hecho los que os precedieron en este país, ni os contaminéis con tales acciones. Yo, el Señor Dios vuestro. Deo gracias. 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 Gracias.